¿Por qué hay algunas personas que tienen más éxito que otras? Muchos podrían decir que algunos son más exitosos porque han contado con mejores oportunidades, o quizás han recibido mejor educación, o han tenido más influencias. Pero entonces, ¿qué ha pasado con todos aquellos que han logrado tener resultados sorprendentes aún con pocas oportunidades? ¿Hay algún poder o habilidad especial que les ha permitido lograr lo que para otros parece imposible? Tony Robbins nos responde a esta pregunta de la siguiente manera. Nos dice que cada uno de nosotros, sin importar nuestro origen, tenemos el poder suficiente como para cambiar de manera positiva nuestra vida. En primer lugar, tomando las mejores decisiones. Y en segundo lugar, emulando la actuación de aquellas personas que han logrado obtener los resultados que nosotros buscamos. El autor nos muestra a través de este libro que no tenemos que reinventar la rueda, sino mirar detalladamente cuáles son los elementos clave que llevan a las personas al logro, para de esta manera poder replicar el éxito en nuestra propia vida. A continuación describiremos con más detalle dichos elementos. Para comenzar, es importante entender el papel que juega nuestro estado emocional. Si estamos alegres, la probabilidad de lograr mejores resultados será más alta que si nos encontramos enojados. Pero, ¿cómo podemos cambiar nuestros estados emocionales para ser los que jueguen a nuestro favor? Para responder esta pregunta, primero tenemos que saber que nuestro estado emocional es afectado tanto por nuestras representaciones internas como por nuestra fisiología. Las representaciones internas son nuestras percepciones de las situaciones que vivimos día a día, mientras que la fisiología tiene que ver con el funcionamiento y estado general de nuestro cuerpo. Por otro lado, es de saber también que nuestras representaciones internas pueden ser afectadas por nuestras creencias. Vamos a decir, por ejemplo, que alguien quiere aprender un nuevo deporte, y que en su cabeza existe la creencia de que la práctica es directamente proporcional a la habilidad adquirida. Así que empieza a practicar, y luego de unas semanas descubre con sorpresa que sus habilidades no están mejorando. ¿Cómo crees que será la representación interna de esta persona ante esta situación? Seguramente dirá que ese no es su deporte, se sentirá frustrado y dejará de practicarlo. En este anterior ejemplo vemos como una simple creencia puede afectar nuestras representaciones internas y nuestro estado emocional, lo que por consiguiente afectará nuestros comportamientos. Pero las creencias pueden afectar también otros aspectos de nuestra vida. ¿Qué tal si por ejemplo creemos que podemos hacernos millonarios rápidamente? ¿Cuál será nuestro nivel de persistencia cuando encontremos que las cosas no son tan sencillas como creíamos? Seguramente abandonaremos nuestras ideas muy pronto, y no lo intentaremos nuevamente. Esto implica que tener creencias limitantes hace que enfoquemos nuestra atención en los malos resultados, lo que evidentemente afectará nuestras emociones. Como vemos, las creencias que poseemos son muy importantes, y cumplen un papel determinante en nuestras acciones. Pero, ¿de dónde vienen dichas creencias? Pueden venir de varias partes, por ejemplo nuestro entorno. Si alrededor de nosotros solo encontramos personas que toda su vida han tenido problemas financieros, será muy fácil adoptar la creencia de que conseguir dinero es muy difícil, y lo más seguro es que lleguemos al conformismo de solamente conseguir lo necesario. También las creencias pueden venir de eventos pasados. Si por ejemplo cuando estabas en el colegio no obtenías buenos resultados, y alguien te dijo que eras un desastre y que nunca ibas a lograr nada en tu vida, es muy probable que ese simple evento te haya formado la creencia de que no podrás sobresalir. Las creencias también se forman a partir de resultados pasados. Si has intentado crear un negocio y has fracasado varias veces, podrás creer a partir de allí que nada te sale bien. Pero lo importante de todo en cuanto a la formación de creencias es que las podemos cambiar. Si miramos todas las personas que han hecho de su vida algo memorable, podemos cambiar todas nuestras creencias negativas y adoptar aquellas que nos ayuden a mejorar. En el libro se describe un círculo virtuoso en el cual todo comienza con una creencia. Si crees que podrás lograr algo, tendrás el potencial para hacerlo, lo cual te llevará a la acción, y esto posteriormente te llevará a los resultados. Seguramente el solo hecho de creer no te llevará a los resultados que esperas. Hay muchos otros elementos a tener en cuenta, pero si no crees que lo podrás lograr será casi imposible conseguirlo. Otros elementos importantes descritos en el libro para el cumplimiento de nuestros objetivos es la pasión, entendida como el entusiasmo para realizar las cosas, donde a pesar de que tengas que efectuar mucho trabajo, te sientes realizado porque estás haciendo una contribución importante. La pasión y las creencias son dos elementos clave para lograr el éxito, pero hay otros cinco que quisiera resaltar brevemente. El primero de ellos es la estrategia, donde la idea es utilizar adecuadamente todos los recursos que tenemos realizando una planeación detallada, considerando posibles contratiempos. En el arte de la guerra describíamos algunas estrategias de planeación que en este caso podrían ser aplicadas. El siguiente elemento es la claridad en nuestros valores. Ya en el libro Despertando el gigante interior, habíamos visto que si vives bajo los valores más importantes para ti, vas a poder tener una vida con más sentido. En ese libro se describía como un abogado, quien tenía como uno de sus principales valores la ayuda a los demás, se sentía completamente realizado al poder estar en contacto con las otras personas y brindar su colaboración. Pero luego de un ascenso, ya su trabajo parecía menos agradable para él. Era cierto que ganaba más dinero, pero al tener un cargo directivo, ya el contacto que acostumbraba tener con sus clientes era más esporádico y no estaba satisfaciendo sus valores principales. Este pequeño ejemplo es solo una invitación a descubrir cuáles son tus valores más importantes, ya que esto te brindará claridad para descubrir con exactitud qué quieres. Un tercer elemento importante a considerar es la energía, entendida como la vitalidad y salud de nuestro cuerpo para realizar las cosas. Anteriormente habíamos dicho que nuestro estado emocional es afectado por nuestras representaciones internas, pero también por nuestra fisiología. Por eso es importante cuidar nuestra alimentación y en lo posible hacer ejercicio aeróbico diariamente, ya que esto nos brindará la energía y vitalidad suficiente para realizar todas nuestras tareas. Un cuarto elemento es el poder para establecer conexiones con las demás personas. Aquí se trata de tener influencia sobre los demás de una manera positiva. Así podemos crear la sinergia suficiente como para lograr nuestros resultados de una manera más eficiente. Y el último elemento es la maestría de la comunicación, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Esto lo podemos hacer colocando pensamientos y creencias útiles y constructivas para de esta manera tener una mejor actitud hacia todas las situaciones que enfrentemos en nuestro diario de vivir. Ahora veamos algunas consideraciones a tener en cuenta cuando te planteas un objetivo. La primera es conocer cuál quieres que sea tu resultado. Establece un objetivo específico. Una vez establecido, deberás tomar acción. La acción en sí misma produce unos resultados. En muchas ocasiones dichos resultados no serán los esperados. Por ello, como tercera consideración, tenemos que comparar los resultados obtenidos con nuestras expectativas iniciales. Para de esta manera cambiar nuestros comportamientos y estrategias hasta obtener lo que queremos. Este concepto tiene mucha relación con el mejoramiento continuo. Es importante entender que en todo momento estamos obteniendo resultados. Pero si no te estás tomando el tiempo para actuar, los resultados evidentemente serán negativos. Para recapitular un poco, tenemos que todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida. Pero para ello es importante tener en cuenta ciertos elementos. El primero de ellos es nuestro estado emocional, el cual es afectado tanto por nuestras representaciones internas como por nuestra fisiología. Las representaciones internas son afectadas a su vez por nuestras creencias, las cuales se forman a través de nuestro entorno, vivencias o resultados pasados. Si dichas creencias son negativas, las podemos cambiar, lo que a la larga terminará cambiando nuestro estado emocional y aumentará nuestra capacidad para obtener mejores resultados. Pero también hay otros aspectos clave a considerar. Uno de ellos es la pasión, la cual nos brinda el entusiasmo para realizar las cosas. También es importante la estrategia, que nos ayuda a utilizar de manera correcta todos los recursos que tenemos disponibles. Adicional a esto, tenemos nuestros valores, que de satisfacerlos podremos dar más sentido a nuestra vida. La energía por su parte es la vitalidad para realizar las cosas. Otro aspecto clave es la capacidad de establecer conexiones con los demás. Y por último, tenemos la maestría en la comunicación, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para ver más resúmenes animados como este. Hasta la próxima.